muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino el timo pepino en un nuevo vídeo de whisperer timo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top me voy a enfrentar y con un mundete y a mi equipo ya las han visto así que fuera vámonos de ahí tranquilamente me voy a baquear incluso y vamos a ir para allá bueno os decía no voy a enfrentar contra un mundo diego eco kaisa y karma tenemos un equipo que tiene un 3 lo cual me encanta porque nos da cierta iniciación y disengage también y por el resto tenemos porque o mucho daño y ap bueno tenemos un mal zagar no es que sea la locura de ap así que necesitamos una build híbrida en este caso quizás pero un poquito de ap vamos a quedarnos aquí hasta que aparezca el bufo por lo menos para que sepa mi jungla que no se lo están robando es una manera de ahorrarme un guard vale yo me quedo aquí espero un poquito y ya veis que no se lo están robando así que nos vamos me ha ahorrado el guard y mi equipo sabe o sea y mi jungla sabe que no se lo hemos que no se lo ha robado vale entonces os decía me tengo hacer un abuelo un poquito híbrida que me permita destruir a un tanque y aguantar también los envites de sus asesinos en este caso eco y vamos con el cool lo cual es fatal para perder el primer minión como he hecho antes no pasa nada recordar el mundo es un personaje mele pero puede farmear perfectamente a base de hachas este vídeo lo va a perder casi seguro a no ser que haga eso y bueno yo lo que me interesa es ir cargando la runa todo lo que pueda pero tengo que tener cuidadín con las hachas que me va metiendo mundo vale lo que sí que me interesa es que esto se puse hacia mi torre vale ya sabéis que mundo ahora empuja a los minions lo cual permite pokear a través de ellos porque antes simplemente podía hacerlo cuando os daba con las hachas y si tú te mantenías detrás de los niños pues en realidad estabas bien pero ahora como tiene el empujón ese de los minions veis tiene esa capacidad de ir pokeándote un poco que hay que tener un pelín más de cuidado que antes pero bueno vale aquí lo peligroso son las hachas os lo digo eso es muérete anda vale si mundo se pasa de listo podéis hacer eso pero ahora nos hemos quedado sin flash y sin ignite así que tenemos que ser muy respetuosos la parte buena es que él va a tener que tirar el teleport así que un summoner por otro y aquí tenemos que ser respetuosos con el mundo cuando digo los respetuosos por el mundo parece que estoy refiriendo a la capa ozono estoy baiteando a esta ya no puedo hacer mucho más ahí ese deberías matarlo tú solito ya vale perfecto era la idea y ahora si me ahora podría decir o puseo o me quedo aquí farmeando de gratis que opináis puedo pusear esto se va a pusear solo así que creo que como no tiene teleport lo mejor sería pusear porque si la línea estuviese bien podría quedarme y no pusear y no hacer nada pero ahí estamos bien hay madre vale muy buen movimiento ahí de cpf aprovechando el teleport ahora han quedado el medio bueno se llevan si se lleva cositas mundo que además parece que va a pusear como un energúmeno lo veis está puseando como un loco vale vamos a ir a poja hoja del rey de primeras chicos se ha pillado una botas y esto voy a pillar un pink también y volvemos a línea está bien está bien perdonadme chicos vale esta build puede el mítico puede ser un mata crack en se perfectamente vale vamos a congelar así que quiero expusear esto rápido necesitamos cuatro mínimos para congelar y ya los tenemos así que vale perdonadme chavales tengo la garganta un poquito regular no sé por qué él quiere pusear rápido y yo aquí estoy muy cómodo porque va a perder minions si hace eso vale yo aquí no asumo absolutamente ningún riesgo como veis y él tiene que estar farmeando a base de hachas lo cual pues está bien para mí como tengo para curarme me da un poco igual su pokeo del empujón y está totalmente overestendeado todo el rato con lo cual pues oye fenomenal no me da para meterle el ignite no me daba el rango para el ignite chicos sad life no sé si con el ignite lo habríamos matado yo creo que sí pero no lo sé seguro ya os digo no me daba el rango así que tampoco podíamos hacer mucho más vale ay dios vale se va a tener que ir de aquí eso es está viniendo graves otra vez vale no tengo mucho maná pero no pasa nada vale está bien ese flash fue un poco absurdo por parte del mundo la verdad ya estaba muerto pero bueno aquí puedo decir que la línea me la ha regalado graves vale o sea esto ha sido una cosa de cpf que lo ha leído muy bien la partida y me ha regalado la línea contra mundo tenemos que tener un poco de cuidado con viego así que pillo esta placa y me voy está bien ahora ya 1600 de oro me voy a quedar hasta el final mirando no vaya a ser que aparezca el viego vale me interesa la hoja del rey lo antes posible así que no me voy a comprar nada más podría comprarme unas porque quiero estas botas vale me voy a comprar una más de estas perdón ya sé que había dicho que no me iba a comprar nada más pero bueno con esto estoy bien hola vale vale estamos bien vale está bien está bien no sé cómo borrar eso el chat ahora mismo la verdad ya está así no vale ya está no pasa nada venga no pasa nada ha habido una pequeña interrupción pero bueno la gente que ya sabéis las cosas que hay en la gente es un poco así necesitan realizarse haciendo cosas extrañas no vamos a ser nosotros quien les corte la creatividad ¿no? la creatividad es algo que siempre hay que elogiar venga vamos poquito a poco chavales vamos allá vale ellos en la jungla tienen a viego así que nosotros tenemos que ser un poquito cuidadosos con viego podemos cargar la runa este quiere congelar aquí ok yo me voy a curar un montón o sea que no problema y farmeo de gratis también o sea que está bien a ver paciencia sabemos que él no tiene wards o sea que está viniendo por aquí tpf está viniendo también el jungla contrario vale mátalo anda me tiro la poti para hacer más daño voy a intentar cegarle a este no me esperaba tanta peña la verdad pero bueno quizá deberíamos haber sido un poquito más cuidadosos como no me va a dar para comprarme todo vale vamos a comprar aquí me hace falta todavía bastante dinero estamos retrasando bastante la hoja del rey pero bueno no pasa nada obis papi muchísimas gracias por esa suscripción bienvenido hasta luego izan aunque ya supongo que te has ido hasta luego vale nos quedan 6 minions para para nuestro power spec de pasta por así decirlo así que 1 2 va a ser este de estos 6 minions no voy a fallar ni uno ya os lo digo vale 1300 y eso quiere decir que seguramente con eso ya completemos la hoja del rey ¿verdad? me voy a ir a comprármela porque no pierdo prácticamente nada de farm y vuelvo corriendo y es lo que os digo ahora mismo pues un power spike bastante tocho voy 3-1 y este va a 0-4 la única parte mala es que está farmeando bastante bien el tío y bueno ya se han hecho dos dragones esa parte también está un poco regulín regulín regulán llego, 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 llego eso es vale igual ahora cambian las líneas o algo porque el mundo no ha aparecido por aquí desde hace bastante rato no sé cómo va el viego si puede o no puede ponernos en problemas que sí que quieres meterle aquí vale viego está en bot no sé si el mundete se ha dado por vencido ya incluso fijaros no lo sé puede ser que sí puede ser que sí vale grave se quiere hacer esto yo le voy a ayudar para que lo haga súper rápido porque el viego está moviéndose hacia acá venga vale creo que deberíamos irnos fíjate en lo que te digo vale vale me voy la karma está todo el rato aquí no sé por qué el bot no está pudiendo hacer nada contra esa tía si la tenéis aquí o sea si está no está en vuestra línea nunca ¿por qué no intentan matarle? ¿no? no sé tío lo triste es que karma está todo el rato fuera y esa torre todavía no ha sufrido nada de daño no sé es raro desde luego me da miedo que me aparezca la karma fijaros no 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 el jungla que le estoy viendo todo el rato pero la karma sí me da miedo y es raro no entiendo tampoco qué está pasando en la botlane es raro vale bueno la parte buena es que tenemos la movida esta que si matamos las torres nos dan recompensas pero a ver a ver a ver a ver si tira un hacha este está cagado mira te tiras la ulti o te reviento aun con la ulti te reviento mejor dicho vale vale curémonos antes de que venga el viego vale el viego no va a venir vale ay dios el gordete vale esto me va a dar recuperación de esa mucho oro está estupendo y nos vamos está muy bonita esta skin si es cierto vale que me voy a comprar me tengo que comprar un matakrakens un matakrakens me viene de lujo absoluto vamos a pillar esto y tengo que ir aquí un poquito no oh mama y kibern está sufriendo de cosa linda cosa linda hermosa pero tío este está muertísimo también vale está bien ellos también cometen errores ya lo sabéis vamos a por esa torreta mmm 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 como va el eco va muy fedeado quizás el que más me preocupa el eco ahora mismo bueno el viego viego va a hecho dos ojo viego que puede ser un problema importante para mí mmm venga vamos equipo vamos la parte buena es que no voy mal de farm no voy mal de farm hay un dragón vale aquí viene kaisa y karma yo me puedo ir por aquí corriendo y ya está vale está muy bien yo he hecho bastantes cositas aquí está bien una triple mmm me estoy curando bastante así que creo que karma no me va a poder matar muy buena esa ulti de malzahar muy buena vale vamos a intentar empujar en medio la ulti fue buena no porque matase a este pavo la ulti fue buena porque consiguió que no pudiera robarnos de ninguna forma el el dragón y eso es súper importante venga va vale vámonos nislo nislo vámonos ahí nislo tenía seguido hace bastante no merece la pena arriesgar vale tengo 3000 de oro vamos a pillar esto quien va a acelerado de su equipo este tío vale que voy contra él voy a ir a por esto voy a ir a por esto para ganar un poquito de rango que me viene muy bien a los demás me los como con patatas a los demás me los como con patatas igual te voy a hacerme un poco de cortacuras por karma pero en realidad no es necesario creo vale ellos van a están yendo hacia el lo diré vale vamos están yendo hacia el varón a ver si Kaisa pisa esta seta si Kaisa pisa esta seta estará fenomenal vamos a tener un poco de paciencia aquí me voy a apartar o sea a ver él ni de coñas espera que yo esté aquí ahora mismo si piensas esta seta estás súper muerta tía no no se va a acercar no se va a acercar está yendo Kaisa para allá así que tenéis que tener cuidado vale chicos mundo en top tengo que ir a defenderle yo tío tengo que ir a defenderle yo si no le puedo dejar hacer eso gratis venga vamos 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 está aquí le he dado tío le había dado si me hago una sanguinaria puedo solearme el varón me hago una sanguinaria puedo hacerlo vale parece que viejo va a venir para acá tienes que tener cuidado ahí podemos ir a por él ese sí que es un lucky este me lo como con patatas fijaros como baja vale está bien cuidado cuidado venga vamos dragón en 33 segundos me da para vaquearme y volver voy a pillar esto voy a pillar esto para evitar los engage del eco vale aguanta aguanta que llego aguanta 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 vale este está muerto siguiente no llego no llego más vamos tírale ulti tienes ulti vamos vamos allá ahí no llego venga vamos y el tío sacan de motes ¿sabes? vale sigue sacan de motes guapo madre mía madre mía la partidaza que nos estamos marcando chavales venga vamos somos un auténtico problema para su equipo ahora mismo tengo que pensar muy bien cuál va a ser el último ítem que me voy a hacer puedes venir si quieres eso eso es vámonos tengo que curar aquí un poquito ellos nos esperan que yo esté por aquí todavía ¿quieren ir a por el mundo? voy a por el mundo aguanta que llego aguanta que llego ven aquí mondete ven aquí eso es ojalá el rey ahí va ahí está venga va venga vamos ¿podemos solearnos el varón? creo que sí realmente con el rojo a lo mejor a ver rojo que te cojo igual no tenemos que solearlo ¿no? a ver si viene alguien a ayudarme aquí necesito que alguien venga a ayudarme madre mía aguanta cpf que llego vamos 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 bien 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 venga vamos a pusear venga chavales pusea eso me falta un item nada más y creo que me lo voy a hacer del tirón todavía queda para que lleguen si se tira la volatilizo o sea no os quiero no quiero expresaros como explotaría esa tía si se tira encima mío como no si ya está ahora me matan sí me han venido cuatro pero esto significa que van a hacerse esto gratis así que es worth it y mientras tanto el mundete sigue ahí haciendo sus cosas de mundo la idea era buena ¿por qué nos están baqueando? nadie lo sabe le hemos regalado un hay un inhibidor al mundete venga vale pasa nada hay dragón en breve eso es lo importante dragón eso es lo importante yo todavía no me cambié el trinket voy a pillarme este vamos necesito que venga mi equipo vale se lo ha llevado muy bien este cuidado atrás vale perfecto ahora simplemente hay que empujar juntos el bot y ya está yo tengo que ir al top que pesado el mundo aguanta tres que voy que me tienes hasta los huevos ¿sabes? compañero amigo vamos vamos amigo eres un as solo tenemos que pusear y ya está puntos no merece la pena necesito que me defienda tres quizás aquí vámonos y ya está auxiló al bot me parece una buena idea eso venga vamos al bot hay que ir al bot y pilla al bot y ya está conoce todos los lados y los límites del campeón a la profesión tiene una visión de juego que ni un challenger bueno bueno estáis pasando un poco ahí el 3 hizo algo raro venga a ver tírate Kaisa ahí está cuidado tenemos que darle a la torre ¿vale? aquí no me están viendo voy a pillar esto Kaisa se está puseando en medio eso está muy bien hecho vale cuidado vale pero sigue ¿por qué no sigue Snido? les he dejado a todos casi muertos venga vale está bien está bien mientras tanto esto nosotros quizás ahí no teníamos que haber sido tan yolos quizás debíamos haber guardado un poquito más las distancias vale y teníamos que haber esperado a que llegase la oleada de medio en lugar de hacer lo que hemos hecho pero bueno ha salido bien porque han gastado absolutamente todo cuidado ahí ni lo vete vale está bien está bien hay que salir de ahí ¿por qué? cuidado con la con la con la última esta pava eso te estoy diciendo que tengas cuidado ahí te lo he dicho es que te lo he dicho vale tienes que ayudarte si no estás muerto vale bien bien gris tiene mucho daño ¿puedes ayudar? gris ¿no? yo creo que podrías todavía hacer cositas ahí vale no te calientes ahora buena ultidez real ahí se ha calentado pero bien bien está bien está bien vale tenemos que comprarnos esto y podemos ir al al varón o al dragón es más seguro hacer dragón primero así que vamos a hacer dragón que le faltan 40 segundos uff es un montón podríamos haber hecho esto gratis vale voy a pedir al red si viniera alguien podría ya podríamos haber matado a este tres veces pero bueno ahora yo no puedo hacerme esto solo lo que sí que tengo que hacer es defender al al señor mundo porque está haciendo todo el rato lo mismo el split push ese raro vale ya se lo han hecho así que ¿qué tal? ¿qué tal señor mundete? ¿cómo estás? vale ahora tiene que tener cuidado mi para esto se va a pusear solo así que ahora hay que ir aquí vamos a ir corriendo para allá y pelear estoy aquí vale a ver llegáis vale nos vamos un poquito para atrás un poquito para atrás vamos a ganar rango nuestro equipo está viniendo también por detrás vamos allá vamos allá vale eso está cuidado ahí eso es lo que esperaba perfecto voy a por el mundo mi equipo puede terminar puede terminar yo voy a por el mundo tranquilos el mundo no se puede llevar aquí nada ni coña yo limpio los minions y se acabó el problema ¿veis? hola sí sí muy bien el mundo lo haces fenomenal amigo dejándote equipo solo y sin frontlane todo el rato te ha salido bien una vez pero luego ya luego ya no compañero vale ahora hay que pillar los inhibidores otra vez tenemos el alma del dragón así que eso hay que aprovecharlo vale pero hay que esperar fuera 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 ya está hay que salir de aquí hay que salir de aquí fuera fuera se está suicidando tío no hay que seguir esas cosas simplemente nos vamos un poquito y ya está a ver esta tía está muerto vale ese flash ha sobrado muchísimo pero anyway estamos bien y sirve para que maltajar la pueda coger para pillar por así decirlo ayúdame aquí ¿por qué? en islo era súper gratis tío estaba ahí bueno da igual venga terminad terminad y ya está lo que no sé es cómo ha muerto graves ay 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 os va a matar a todos no darle a la torre vale ya está ya está juega el eco juega se lo ha marcado ahí lo ha hecho muy bien se lo ha marcado ahí se ha columpiado tres pueblos creo lo ha hecho ese dragón el dragón tío los dragones están rotísimos vete te equivan no estás muerto vale está bien nos está costando cerrar la partida más de lo que debería pero no pasa nada 10 segundos este tío aquí dando el coñazo todo el rato no creo que el mundo siga puseando aquí pero por si acaso yo me gano la invisibilidad ahora tengo que plantearme si la build que llevo es la mejor build que puedo llevar para ayudar a mi equipo vale a ver es una build que realmente tiene muchísimo daño y que infunde mucho respeto en el equipo enemigo seguro pero es la mejor no sabría deciros vamos a ayudar aquí aguanta que llego esa hay una setita si quieres saltar alrededor vale eso es la leche ahora ya pusear el bot y ya está diría lo malo que no tengo que no tengo maná para cegarle la Q a eco vale entonces voy a tener un poquito de cuidado con eco es el único que me da un poquito de miedo vale va a venir nos vamos si necesitamos un poquito de un poquito de cc por parte del del 3 necesitamos minions vale ahora hay que darle a la torre en realidad y necesitaríamos que el 3 estuviese aquí el primero pero por alguna extraña razón ha decidido irse ahí a romper cosas 3 tío tira un puto hook alguien no ha tirado ni uno todavía ese es el problema el eco hay que irse de aquí fuera vale eco sabemos que no tiene ulti vale hay que ir hay que ir para allá a por eco a por eco a por eco eco es el que me puede matar a mi vamos vamos vale perfecto perfecto el mundo está posicionando el top otra vez este dragón hay que hacerlo si o si así que voy a ir a por esta la clase afuera sale el varón ahora así que ya terminamos con esto aguanta cpf no te mueras no te mueras por dios uuuh vale deja que se cure un poco deja que se cure tenemos que ir al varón echando leches vale vale de ahora nos juntamos y pusiamos y ya está puntos al medio necesito ese blue me la ha quitado el 3 tío vale está bien me he flaseado porque eco es el único que me preocupa en realidad así que ya está hemos terminado la partida ha sido un partido no sé que opináis vosotros pero yo me lo he pasado en grande y además creo que hemos aprendido mucho juntos creo que hemos planteado una partida bastante redonda y espero que vosotros la hayáis disfrutado tanto como yo haciendo el daño aquí brutal a la gente que pena pues esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos